Aquí ya dando los últimos detalles para un tope de una triangular en el municipio de Esquipula, departamento de Chiquimula, en la cual estaremos enfrentándonos contra Zacapa y contra Chiquimula previo al campeonato nacional infantil y pinaril que se celebrará en Guatemala del 23 al 28 de junio. Este es el último tope que hacemos con esta categoría para que los muchachos vayan en óptimas condiciones y sacar buenos cronósticos para ver cómo nos va en el campeonato fundamental que es en las fechas antes mencionadas. En los últimos tres meses han tenido bastantes salidas. Sí, hemos salido a varios departamentos y el grupito con el que estamos pues ha sacado avante. El progreso fue el último y ganamos casi todas las peleas, pero vamos a ir a medirnos fuerzas con Chiquimula que trabaja muy bien en esas categorías y con el departamento de Zacapa para medir fuerzas para ver cómo estamos. Lo único que nos tiene algo asustados es que aún no hemos llenado la cifra o tarifa para el microbus que nos va a trasladar al municipio de Esquipulas, por lo cual yo pido a alguna entidad pública o al sector privado que tenga el deseo de colaborarnos ya sea económicamente o con combustible para poder nosotros buscar esos gastos para poder llegar sin ninguna duda al municipio de Esquipulas. Juan José, ¿es muy importante saber si van a participar en algunos eventos aquí locales? Sí, ahorita estamos en este evento, es el tope en Esquipulas, nuevamente vamos a la capital. ¿Aquí locales le digo yo aquí en el puerto? Pues se acerca el evento de la feria, feria patronal o titular de acá del puerto, que es el día, creo que es el día 19, viernes, no estoy mal, el día titular de la feria, donde enfrentaremos posiblemente al municipio, al departamento de Progreso o bien a la selección de San Pedro de Sula, Honduras. ¿Algo más que quisiera dar a conocer? Pues solamente darle las gracias y decirle que la selección de Izabal está buscando nuevos prospectos y que en sus casas yo sé que hay talento en las escuelas, invitarlos a que todos que quieran aprender boxeo representar a Izabal, la casa deportista, tenemos horarios de 4 de la tarde a 6 y por la noche, 7 de la noche a 9. ¡Gracias!